¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a un vídeo más de la cocina de Rafa. Y el día de hoy vamos a preparar uno de los platos franceses por excelencia. Estamos hablando de la sopa de cebolla. La sopa de cebolla, bueno, se dice más o menos en la historia que tiene sus inicios en el siglo XIX. Y bueno, esto era básicamente dentro de los trabajadores de un mercado que databa aproximadamente desde el año 1135 aproximadamente. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Esta sopa se popularizó porque necesitaban un alimento caliente, sobre todo para pasar las madrugadas tan frías en París. Entonces, este, fue por eso que se dio la sopa de cebolla y que bueno, ya posteriormente los diferentes chefs franceses, bueno, se encargaron, digámonlo así, de perfeccionarla y de darle ese toque de altura de alta cocina. Como es el agregarle el queso, el queso gruyere, que es típico francés, que es también con lo que lo vamos a hacer. Pero bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a necesitar básicamente? Cebolla. Tradicionalmente se utiliza cebolla blanca o en su caso cebolla dorada. Y fondo de res. Esto es algo bien importante. Ahorita van a ver la receta aquí. Yo aquí tengo aproximadamente dos litros y medio de fondo de res. Vamos a ver ahorita cómo hacer este fondo de res. Y listo, entonces, bueno, pues vamos a empezar por cortar nuestras cebollas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la verdad es que esto es muy, muy fácil. Y así, cortamos estos dos colos y listo. Esto es a la mitad y se corta como se diría en plumita o el nombre correcto del corte en manse. Y nos queda, bueno, pues así. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con estas cuatro cebollas. Pueden utilizar, si gustan, un kilo. Esto es aproximadamente medio kilo para la porción que vamos a utilizar. Entonces, pues vamos a cortar nuestras cebollas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una breza. ¿Qué es una breza? Bueno, es básicamente el conjunto de estos ingredientes que nos va a servir para aromatizar nuestro fondo. Entonces, vamos a utilizar cebolla, pero también pueden utilizar poro, zanahoria, apio y ajo. Realmente es muy básico. Y las hierbas aromáticas, básicas, mejorana, tomillo y un poco de laurel. Entonces, esto lo podemos hacer para un fondo claro y lo podemos poner directamente en una olla. Pero en este caso lo vamos a hacer en una bandeja para ojo. Entonces, no es tan importante hacer cortes perfectos porque, bueno, pues todo va a ir horneado y prácticamente lo vamos a desechar. Y lo único que necesitamos, pues es el fondo. Entonces, con unos cortes así son más que suficientes. Mira, incluso cortes bastante, bastante gruesos. Eso sí, todas nuestras verduras perfectamente bien lavadas. La zanahoria la podemos dejar incluso con la piel perfectamente bien lavada y desinfectada. Listo, finalmente, el apio que viene incluso puede ir así, directo, a jito. Listo. Lo mezclamos perfectamente bien. Ponemos lo que vamos a poner, que en este caso, mire, estos tuétanos que tú sabes que me fascinan y me encantan. Y los vamos a poner a dorar hasta aquí. Esto prácticamente nos va a servir como fondo. Agregamos nuestras hierbas. Si tienen la ventaja de tener hierbas frescas en su jardín, adelante lo pueden hacer. Y listo. Agregamos un poquito de sal. Y si quieres que nuestro rocesado, bueno, tenga un toque más crujiente, vamos a agregar un poquito de aceite. Y listo. Esto va directamente al horno. Es hora de ver cómo quedó nuestro tuétano junto con la breza arrozquizada. Vamos al horno y a ver qué tal nos quedó. Pues mira, la verdad es que ya está aquí. De esto, todas las verduras se repisaron juntamente con los tuétanos. El tuétano ya está prácticamente listísimo. Pero, pero, nosotros lo que queremos es un fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues todo esto lo vamos a hidratar. Entonces, le vamos a agregar agua. Le vamos a agregar agua caliente. ¿Por qué? Porque, bueno, por dos razones. Una, no queremos parar la cocción. Es decir, queremos que sigan todavía cociéndose. Que se sigan aprovechando todos esos nutrientes que empiezan a tener. Y aparte, vamos a hacer un de glas. ¿Qué es un de glas? Bueno, pues cuando tenemos, por ejemplo, en el sartén. O en este caso, en nuestra charola de horno. Esta parte quemadita, en la parte de abajo. Si nosotros le agregamos algún líquido. Eso, al mezclarlo. Bueno, pues se hace una salsa, digámoslo así. Un poquito más espesa, ¿no? Que es lo quemadito de nuestro suelo. Junto con el líquido. Entonces, bueno. Regularmente se puede hacer un de glas. Con vino tinto o vino blanco, según sea el caso. Nosotros, en este caso, solamente le estamos poniendo agua. Porque queremos para nuestro fondo. Y listo. Incluso, incluso si podemos ver. A ver. Con una cucharita aquí. Ya se empezó a oscurecer un poquito nuestro fondo. Y justamente eso es lo que estamos buscando. Esto lo vamos a regresar todavía. Al horno. Porque queremos que esto hierva todavía algún otro tiempo más. Y bueno, pues también lo queremos muy, muy espeso. Muy concentrado. Es precisamente nuestro fondo de res. Que le va a dar mucho sabor a nuestra soma. Entonces, regresamos esto al horno. Ya quedó nuestro fondo bien oscuro. Un fondo de res auténtico. Y mira el color tan oscuro que tenemos. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, pues precisamente lo vamos a reservar. Pero obviamente todo esto tiene que ir bien colado, ¿no? Entonces, ponemos aquí. Puede ser en una olla como esta. Y le vamos a poner una coladera. Porque, pues queremos prácticamente un fondo completamente limpio. Si bien, tal vez no clarificado. Pero sí queremos un fondo limpio. Entonces, bueno. Pues agregamos los cuétanos primero. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta bandeja del horno también está muy, muy caliente. Entonces, es primero lo que queremos. Entonces, acabo de pasar una zanahoria que está completamente rostizada. Y se ve increíble. Entonces, todo este sabor. Todo este sabor de las verduras, del apio, la cebolla, las hierbas. Todo esto que se rostizó. Obviamente junto con los tuétanos. Pues la verdad es que nos va a dar un fondo bastante, bastante rico en sabor. Ya que agregamos esto, ahora sí. Vamos a verter esto acá. Y listo, pues ya tenemos nuestro fondo. Esto lo vamos a dejar reservar un rato. Y ahora sí, vamos con nuestra siguiente preparación. Bueno, y ahora sí, después de que lloramos un rato por la picadera de la cebolla. Es algo que todavía no puedo superar. Seguir llorando cada vez que pico cebolla. Digo, hasta cierto punto es algo natural por los ácidos que pueden llegar a liberar la cebolla, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en una olla, de preferencia grande. Vamos a poner mantequilla. Recuerden que también uno de los secretos y de los principales ingredientes de la gastronomía francesa es la mantequilla. Entonces prácticamente le ponen mantequilla a todo. Y para que no se nos vaya a quemar, le vamos a agregar un poco de aceite, ¿no? Es decir, solamente ligero. Y vamos a dejar que se derrita perfectamente. Bien, bien, bien. Bien derretida nuestra mantequilla. Ahora sí, va a ser momento de agregarle nuestra cebolla. Esto se lo vamos a agregar. Todo, absolutamente todo. Vamos a dejar que se incorpore tanto la mantequilla como la cebolla. Y así lo vamos a dejar. Incluso, no es necesario que estén todo el tiempo moviéndole. Le pueden bajar la flama, zaparle y olvidarse de esto por un rato, ¿no? Incluso, mientras se hacen esto, bueno, pues pueden hacer el fondo, que también puede ser. Pero sí es muy importante que nuestra cebolla quede completamente caramelizada por la mantequilla. Y ahorita vamos a ver precisamente cómo nos tiene que quedar esta textura. Bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta cómo cada vez ya se va caramelizando mal. Va perdiendo esa firmeza y cada vez se está haciendo más suave, que es precisamente lo que buscamos. Pero todavía nos falta un ratito. Entonces, también por eso es un poco de paciencia. Pero la verdad es que esta paciencia va a valer muchísimo la pena. Sabe delicioso. Bueno, pues ahora sí ya tenemos el color que buscamos. Este color dorado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues era lo que les decía de esta paciencia, de estar aquí con esta cepa de cebolla. Y bueno, pues antes de agregarle el fondo, la verdad es que le vamos a agregar un elemento que nos va a resaltar totalmente el sabor. Le vamos a agregar una copita de brandy. Ustedes pueden agregarle también vino tinto, quedaría bien. O vino blanco, si tienen en casa. Luego le voy a agregar una copita de brandy. Le pueden agregar incluso coñac. Y vamos a dejar que el alcohol se evapore y los azúcares del brandy se queden. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí también. Aparte, cuando se infusiona con la cebolla, huele espectacular. Y bueno, ya una vez que se evaporó todo el alcohol del brandy y que se quedó solamente la esencia aquí con la cebolla, bueno, pues digamos así, para finalizar hasta cierto punto nuestra preparación, pues ahora sí le vamos a agregar el fondo. Y esto lo único que tenemos que hacer es que se incorpore perfectamente y si gustan dejarlo reducir, rectificamos sazón. Pero, si así está perfectamente bien de sal, bueno, pues así lo dejamos, dejamos hervir un poquito y listo. Bueno, pues que lo disfruten. Pero todavía nos falta la presentación. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a presentar nuestra sopa de cebolla francesa. Lo que tengo aquí es un queso muy particular y obviamente pues es un queso francés, es un queso gruyere y es este queso tan famoso que tiene precisamente estos hoyitos y que siempre está acompañado muchas veces con la imagen de un ratón. Y de ahí viene que a los ratones les gusta mucho el queso. No es que esté probado esa teoría, pero bueno, pero precisamente este queso gruyere es el que vamos a ocupar para nuestra terminación de nuestra sopa de cebolla. Entonces, esto era lo que les comentaba, que bueno, pues ya la alta cocina francesa se ha encargado precisamente de hacer esta sopa, un clásico, un clásico de la gastronomía francesa en diferentes restaurantes. Y en todos los restaurantes franceses que hay, por ejemplo, aquí en México y obviamente todos los restaurantes de Francia van a incluir este platillo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de este queso gruyere vamos a ocupar también pan. Tengo acá también esta hogaza de pan, que bueno, la verdad es que queda un poquito chaparrita, ¿por qué? Porque es un pan de centeno, sin embargo, lo que les quiero comentar acá es la idea de cómo lo podemos montar, ¿no? También, y la verdad es que es algo muy rico. Vamos primero a cortar este pan. E incluso pueden utilizar pan del día anterior. Y listo, bueno, pues ya tenemos acá nuestros trozos de pan. Y esto es lo que se le vamos a poner como crotones, que es algo que nos va a dar el toque crunchy a nuestra sopa de cebolla. Bueno, vamos a servir nuestra sopa de cebolla. Y eso es algo muy, muy básico, pero algo que les quería comentar del plato, no precisamente de este. Este es un estilo libre, pero en la sopa de cebolla se sirve en un plato de cabeza de león. A ver si lo podemos ver aquí. Este plato precisamente se llama así porque en dos lados, un lado acá y otro lado acá, tiene precisamente dos cabezas de león. Y la idea, bueno, precisamente para que no nos quememos, es agarrarlo con las yemas de los dedos, de esta manera. Y bueno, pues que así no nos podamos quemar. Entonces, es algo muy, muy característico y es algo muy curioso porque donde yo he visto es que este plato es exclusivamente para la sopa de cebolla. Entonces, imagínense el platillo, pues qué importancia tiene en la gastronomía francesa para que tenga su propio plato. Pero bueno, nuestra sopa de cebolla servida, pero todavía no la podemos probar. ¿Por qué? Porque, bueno, si ven acá, la tenemos en dos presentaciones. Es decir, esta en el tazón normal, a esta le vamos a agregar un trozo de pan y a esta ya no le vamos a agregar pan. ¿Por qué? Porque en esta misma hogaza de pan, bueno, le pusimos precisamente las cebollas y obviamente este plato que es un poquito más hondo, bueno, pues precisamente nos sirve precisamente para eso, para que ahí mismo, bueno, si se cae un poquito el caldo, ahí mismo se puede compartir junto con el pan. Y ahora sí, el momento más delicioso que todo mundo espera, el rallar el queso. Bueno, pues esto es así, básico, simple, incluso podemos trocear nuestro queso y esto va así. La verdad es que esto está espectacular, pero todavía no han visto lo mejor. Porque esto todavía lo vamos a llevar al horno. Tradicionalmente se utiliza una salamandra, que es precisamente para gratinar esto. Entonces, esto era justamente lo que les decía que la gastronomía francesa se ha encargado de darle altura, se pudiera decir así, a esta sopa de cebolla. Qué bueno que era un platillo popular, ¿no? Tal vez, digámoslo así, como en el caso de México, esto no es para polemizar ni nada, pero que tal vez, por ejemplo, en el caso de las enchiladas, de los chideaquiles y todo eso, bueno, pues que realmente son platillos populares, ¿no? Y que ya depende, por ejemplo, de cada cocinero o de cada chef, pues darle ese toque de alta cocina, ¿no? Entonces, ya ahí depende cómo lo podemos hacer. Pues así es como queda nuestra sopa de cebolla. Mira nada más, hay que tener muchísimo cuidado con esto. De nada más, esto que es crocante totalmente. Y este gratinado tan hermoso que quedó, pues así es como queda nuestra auténtica sopa de cebolla. Y vamos a ver cómo quedó este. Este, con muchísimo cuidado, le puse una tabla abajo, porque esto lo llevamos al horno. Entonces, este plato, pues, está caliente. Y también, a su vez, también quedó así. Mira nada más, qué gratinado tan hermoso quedó. Y bueno, pues, espero que la disfruten, que la hagan en casa y que me cuenten qué tal les quedó. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias acerca de esta y más recetas, ya saben, mándenme un inbox. Y bueno, pues, nos vemos en otro video más de La Cocina de Rafa. Adiós. Bon Appetit.